Lidia Domínguez, gracias por nunca dejarme sentir sola. Me encanta su compañía y su programa. Ofelia Rodríguez Rosas, 69 años, en aviación civil. Felicito por su cumpleaños a mi hija Katia Raquel Rodea Rodríguez, que festeja hoy 33 años. Saludos especiales a Héctor. Gracias. Bueno. Sí, buenos días. Buenos días. Con el señor don Héctor. Servidor de usted. Hola, precioso. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué padre, me da mucho gusto escucharlo. ¿Quién habla? Yo soy la señora Juana María Coronado Moreno para servirle. Juana Coronado. Moreno. Moreno. Díganos, Juanita. San Luis Potosí, hermoso. Ah, adelante, San Luis. Yo tengo muchos años escuchándolo, mire, pero ¿hasta cuándo vine a comunicarme con ustedes? Pues ya que estamos platicando, díganos. Mire, pues nada más para felicitarlos. Me encanta su programa y qué padre que sigan ustedes alegrando a las personas porque me levantan mucho el ánimo ustedes. ¡Magnífico, Juana María! ¡Qué bueno! Y, este... pues quisiera que me pusieran una canción, don Héctor. Pues váyala pidiendo. La de No Volveré, por favor. Ah, ¿esa le llega? Sí, hermoso. Bueno, pues se la dedicamos, Juana María, con todo afecto hasta allá donde nos oye. Claro que sí, que Dios los bendiga. Mucho, 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 muchas bendiciones para todos. Igualmente, de aquí para allá. Sí, igual. Y es Rubí Esmeralda la que le da un abrazo musical a Juana María con su canción favorita. No volveré. No volveré. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré. Ah, pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegado, donde yo recuerdo jugaré. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo juro por Dios que me mira. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo juro por Dios que me mira, te lo juro por Dios que me mira. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo juro por Dios que me mira. No volveré. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo juro por Dios que me mira. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo juro por Dios que me mira.